Que marcó para siempre un camino de sol Y marcó para siempre nuestra nueva canción Primavera de la lucha y de la revolución Desplandor del corazón Ese mismo camino, camino de sol Ese eterno sendero de paz y de amor De liberación y revolución Para continuarlo de pie y cara al sol Con gran voluntad, con gran corazón Para profundizar nuestra senda de amor El pueblo aquí está, de Vita y Perón Pueblo de la plaza, la plaza de amor ¡Suscríbete al canal!